¿Estás lista para 5x4? A ver, vamos. 5x4 ya. A ver, la primera. ¿Qué es lo primero que haces en la mañana? Lavarme los dientes, lavarme la cara. Qué buena noticia. ¿Tienes algún talento secreto? Pinto. ¿Flats o tacones? Flats. ¿Qué no puede faltar en tu cartera? Ah, dinero. Voy de shopping. ¿Qué odias que te pregunten? Ah, cosas familiares. Si pudieras traerte algo de México a tu país, ¿qué serías? Un chef que me hiciera todo lo que son, así como un cocinero de esos que... Chilaquiles. No, tacos al pastor. O sea, que diario me hiciera mis tacos al pastor. ¿Sin qué cosa no puedes vivir? Sí, mis hijos. ¿Cuál superpoder te gustaría tener? Invisible, para meterme a todos lados y estar en chismosa. ¿Tu mejor amiga o amigo? Tengo unos cuantos, varios. ¿Sí? Sí. ¿Qué es lo mejor de ser madre? Que vuelva a ser niña. Esa palabra que usas demasiado. ¡Cojones! ¡Ay, qué horror! ¿Qué vicio tienes? Mucha agua. Tomo agua, así como compulsivamente. ¿Lo mejor de New York City? Lo mejor de New York City, tomas de motón. ¿Tu persona favorita en Twitter? ¿Mi persona favorita en Twitter? ¿Quién será? ¿Mi persona favorita en Twitter? Sí, voy a muchos fisicoculturistas porque me inspiran así a hacer ejercicio y sigo los programas y todo eso. ¿Algún ritual antes de salir al escenario? ¿Algún ritual antes de salir al escenario? Simplemente me conecto con Dios y que Él fluya a través de mí. ¿Alguna asignatura que te encantaba en la escuela? El recreo. No, no, yo creo que Ciencias Naturales y Arte. ¿Con quién quisieras hacer un dúo? Con Shade. ¿Tu mejor recuerdo de las telenovelas? Mi mejor recuerdo cuando se acababa. No, no, es cierto. No, este, verlas al aire, verlas al aire y nada, eso me emocionaba. ¿Tu holiday favorito? Día de los Muertos, me gusta mucho. ¿México? Sí, sí, sí. Tu lema de vida. No hagas lo que no te gustaría que te hicieran. Me gusta. Sí. Gracias.